¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos gran variedad de zempasúchil. Tenemos el clemolito, el tradicional zempasúchil de bombón. Tenemos en blanco, amarillo, rosa, de macetita del 5, macetita del 6, 7, 8, colgantes. Tenemos gran variedad en zempasúchil. Aquí en el mercado, ahorita por tradición de muertos, estamos ofreciéndoles zempasúchil y clemolito. Son las dos variedades que ahorita se expenden más aquí en el mercado, porque se acerca este día de muertos. Pero en realidad, todo el año tenemos todos los tipos de variedades de plantas y medicinales. Vengo produciendo zempasúchil desde que vivían mis papás, porque es con año a año de tradición. Esto es lo que nos dejaron ellos como tradición de ir sembrando el zempasúchil. Significa pues, día de muertos, ir a alumbrar nuestros difuntos. Eso es la tradición de, de con año a año, sembrar la planta de zempasúchil. Esperamos aquí en el mercado de San Luis a la venta de zempasúchil. ¡Gracias!